pareja finalista de doble tentación ya está en chile a las cuatro y media de la alboreo de este jueves llegaron a pimiento lisandra silva y leandro pena la pareja finalista de doble tentación se enfrentará la tenebrosidad de este domingo a flavia medina y abraham garcía con sólo ocho grados en la hacienda la pareja descendió del avión proveniente de panamá donde hicieron escala desde miami y partió a poner en cobro sus maletas eran siete más el equipaje de mano tras esto tuvieron algunos problemas para acomodar todo en el transporte de mega que los fue a despabilarse al aeropuerto empezó la competencia como metemos las maletas bromeó el argentino a la salida los taxistas no dudaron en pedirles fotos a lisandra y leandro quienes accedieron de buena apetencia en persona ella es más linda y más alta de lo que se ve en la tele comentó uno de los afortunados un hombre se le acercó a la cubana para preguntarle si venían a la final ella solamente sonrió el bondadoso insistió y le dijo a caoriana nadie la quiere lisandra se mantuvo en silencio ustedes que creen podrá esta pareja ser la flamante ganadora del concurso